Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a hacer un pequeño unboxing sobre una lámpara de energía solar, ya que este tipo de alimentación está en la vanguardia hoy en día por su bajo consumo, ¿sí? Y su bajo costo. Bueno, aquí tenemos esta lámpara de energía solar que la compré por Mercado Libre por un precio de $1,250 pesos mexicanos. Lo que viene integrado es la lámpara, es el control y también un tubo de regalo de 50 centímetros por su instalación. Ahora lo que vamos a ver es la configuración de la lámpara, cómo se prende, cuánto dura la energía, cuánto lo dejo cargando en el sol, etc. Bueno, pues empecemos. Simplemente esta es la luminosidad de la lámpara, el botón de encendido y apagado, el sensor de proximidad y el panel solar. ¿Sí? También viene el control con el botón de off, de apagado, que se apague en dos horas, que se apague en cuatro, en seis horas, que se active en inductión, que se active el sensor de proximidad y también que siempre esté prendido el botón. ¿Sí? Entonces, empecemos. Vamos a proceder a prenderla. Prenderla es muy sencillo, ¿no? Aquí tenemos este botón verde que vamos a prenderle. Pero para prenderlo en un lugar donde haya luz no se va a poder, así que yo tengo que taparlo para que prenda, ya que cuando detecte la energía solar se apaga automáticamente. ¿Sí? Entonces vamos a prenderla. Le pico al botón verde y se enciende. La verdad, sí ilumina muy bien. Pero ojo, ¿qué pasa si pierdo mi control? ¿Sí? Pues en realidad no pasa nada, pero automáticamente se activa el sensor de proximidad. ¿Sí? Por defecto viene eso. Yo ya la compré hace un mes y pues hace, se me perdió el control como dos días. Y lo que hice es que, lo que me di cuenta es que prendía, pero necesitaba estar siempre cerca para que prendiera. ¿Sí? Porque se activaba automáticamente el sensor de proximidad. ¿Sí? La verdad, no he visto ningún control semejante a este. Entonces, si lo pierdes prácticamente estaría mal. ¿Sí? Pero tampoco no prendería la lámpara. Esto es simplemente para que esté siempre prendido, que se apague en dos horas, etc. Entonces, vamos a programarla que se apague en dos horas. Entonces, le pico el botón de dos horas. Ahí está. Dos horas. Cuatro horas. Ahí está. Seis horas. Inducción, que para que se active el sensor. Y también el de Always, que siempre esté prendido. Esos parpadeos hacen que se active esa función. Y cuando se apague, le pico el botón de apagado. Se apaga. Quiero volver a prenderla. Ahora lo hago con el mismo control. Pero ojo. Simplemente parpadeó, pero no prendió. Así que yo debo de activar una función de Always, Inducción, dos horas. ¿Sí? Para que se vuelva a prender. Supongamos que lo quiero que se apague en cuatro horas. Ahí está. Entonces, yo tengo que esperarme así y automáticamente en cuatro horas se va a apagar. ¿Sí? Entonces, la peculiaridad de esto me gustó mucho. Es que simplemente lo colocas en la energía solar. Ven. Se detectó solo la energía solar y se apagó. Es que, la verdad, sí es muy económico. Porque tiene alrededor de 50,000 horas de vida de batería. ¿Sí? O sea, la batería es removible. Tú la puedes quitar y poner otra y otra vez 50,000 horas por día. Ahora vamos a ver los comentarios que vienen por Mercado Libre para que vean que sí está bien. Tiene 4.6 de estrellas. Con un promedio entre 296 opiniones. Vemos las opiniones negativas. ¿Vemos? ¿Sí? Dice, nueve meses de uso y ya empezó a dar fallas. Tengo nueve meses con la lámpara. Tiene muy buena iluminación. Parecía un buen producto, pero ya empezó a dar fallas. En la duración de la carga. Ya solo me dura cinco horas encendida. Sinceramente, no la recomendaría. Ojo. 50,000 horas. ¿Sí? Aquí simplemente se cambia la batería. ¿Sí? Si te empiezas a tener esas fallas, no te dura lo que es. Simplemente cambia de batería. ¿Sí? Dice, mala calidad y desempeño. Lámpara de mal desempeño. No dura la carga por toda la noche. Máximo seis horas. Y sí, son seis comentarios. ¿Sí? No me agradó el brillo y la intensidad de la luz. Mala calidad, tengo dos meses y ya no carga bien. No tiene un instructivo para hacer como se puede. Salió defectuosa, estoy esperando otra de reemplazo. Pero simplemente son siete. Son siete respuestas negativas. Entonces, de 296, siete. Y todas ya son excelentes. Dice, excelente producto. Cumple al 100% con la iluminación. Su carga dura toda la noche. Ya sea que estés con luz tenue o máxima. Ahorita que ha estado nublado no ha tenido problemas para cargar la batería durante el día. Recomendable al 100%. Dice, muy buen producto. Tengo aproximadamente un mes con esta lámpara y funciona correctamente sin problema alguno. Yo la instalé a 8 metros de alto sobre el techo de la loza de la entrada a mi casa. Tiene modo obrador y luz alta que funciona automáticamente con el sensor de movimiento. Su luz dura toda la noche. También su control funciona normal. Y estoy pensando en comprar otras más adelante. Y así son comentarios alrededor de 280 comentarios que ha salido excelente. Esos siete comentarios simplemente han tenido mala suerte. Porque, fíjense, como es un modelo que es hecho en China, pues no te da la garantía de que sea un buen producto. La verdad. Pero, cuidándola, haciendo un buen uso correcto de ella, pues te va a durar, ¿no? También de que si la estás bajando, la estás subiendo, etcétera. Eso también creo que dañaría lo que es su capacidad. Pero cuando te dura menos la batería, o sea, ahorita a mí me funciona excelente, ¿no? Ya va un mes usándolo continuamente. Porque yo la uso alrededor de dos metros. Y entonces a mí me funciona de maravilla porque lo pongo en un puesto y ilumina todo el lugar, ¿sí? Eso es lo que me gusta ya que también ahorra energía al no usar energía de corriente eléctrica. ¿Sí? Así que yo la puedo usar en todos lados. Le pongo su bolsita de burbujas para que no se estropee algo sobre el panel solar. Pero en sí es muy resistente, la verdad. Ya se me ha caído dos veces y la verdad, pues no tiene ningún rasguño. Bueno, sí tiene rasguño. Pero no se ha quebrado el plástico. Eso me hace pensar de que el plástico es muy resistente. Y eso la coloca en una de las mejores lámparas que están en el mercado sobre energía solar. Entonces, simplemente eso. Viene integrado lo que es la lámpara. Su programación, como dije, es muy sencilla. Solamente no pierdan el control. Ya que, pues si lo pierdes simplemente, automáticamente, como dije, va a estar activado lo que es el sensor de proximidad. Y es muy molesto, ya que, pues, se apaga el 50% de luminosidad. Y es de cuenta que no es nada el 50% de luminosidad. Y tienes que acercarte, poner la mano y se vuelve a prender. Y tardas. Y cuando uno detecta una persona, se apaga y otra vez y pasa. Entonces, eso es así, muy fastidioso, la verdad. Entonces, hay que tenerlo siempre en Always porque te va a durar esas 11 horas, ¿no? Pero si quieres que te dure un poquito más, pues, usamos el modo inducción para usar el sensor de proximidad. ¡Gracias!